Mi nombre es Iván Govarello, es un médico especialista en radioterapia y jefe de la Universidad Funcional de Radioterapia SEPIM. En esta unidad de radioterapia, nosotros somos un grupo humano conformado por médicos especialistas en radioterapia, físicos médicos, un grupo de enfermería especializado en radioterapia, tecnólogos y un grupo asistencial y de apoyo para la humanidad. El elemento de radioterapia consiste en administrar dosis de radiación grisante muy dirigidas a las células tumorales, con la finalidad de eliminar literalmente las células tumorales de cada uno de los pacientes. Para realizar este tratamiento, contamos con tres programas de radioterapia. El primero, el programa de radioterapia robótica, para el cual contamos con este equipo que se llama el CyberKnife S7, que es el primero de esta generación en Latinoamérica. Adicionalmente, contamos con un programa de radioterapia externa y un programa de braquiteria. Mi nombre es Sandra Mora Rodríguez, soy la líder de pesquisa médica en radioterapia. Como ya les he dicho, doctor, tenemos este programa de radioterapia. El programa de radioterapia externa, la radioterapia avanzada, contamos con dos aceleradores ideales, uno modelo Edge de la marca Varia y el otro modelo Versace de la marca Kelet. Los dos topen su gama. Contamos también con el programa de radioterapia. Para este programa, contamos con un robot pléxico de la marca EDEC. Bienvenidos a la unidad profesional asistencial de hospitalización. Yo soy Juanita León Gómez, soy médica especialista en medicina interna, maestrante en salud pública y trabajo en conjunto con la gente de Indira. Gracias, Indira Arevalo, enfermera, especialista en la auditoría de gerencia y postulante en la maestría de enfermería y como dice la doctora Juanita. Yo soy encargada liderando el equipo de enfermería de la mano de la doctora Juanita. En esta unidad, nuestro objetivo es implementar un modelo de atención hospitalaria humanizado que nos permita brindar los servicios en salud con los más altos estándares de calidad y seguridad y al mismo tiempo lograr satisfacer las necesidades emocionales y sociales que tienen no solamente nuestros pacientes, sino sus familias. La unidad consta de dos áreas, el área de hospitalización parcial que está en el sótano y en el segundo piso, son 16 cubículos que están diseñados para dar una atención priorizada y no programada para los pacientes que así lo lleguen a necesitar. Y tenemos el área de hospitalización que es donde estamos ahora, tenemos una parte del séptimo piso, el octavo al decimo primer piso. Tenemos 105 habitaciones de hospitalización general, todas son individuales, como pueden ver todas tienen acceso a la luz, tienen acceso al jardín interior, ambas salas tienen su jardín y tenemos unas habitaciones con características especiales que nos permiten garantizar el aislamiento de pacientes que tienen muy alto riesgo de infecciones o que tienen infecciones documentadas y también tenemos aplicaciones para el aislamiento de los pacientes que reciben terapia con yodo. Yo soy la Oca Rusi, hago parte del equipo que coordina sales de cirugía en la conversión CETIC, soy instrumentadora quirúrgica protección, les presento el quirófano inteligente, uno de los patronales que tenemos, se nos hace completo en este momento y nos da con primología de punto. ¿Qué encontramos en un quirófano inteligente? Encontramos una torre de laparoscopio que es la que nos va a permitir identificar de manera mínimamente pasiva todos los procedimientos que realizamos en los pacientes quirúrgicos. Esto permite que no hagamos amplias incisiones en los pacientes, sino por medio de unas minutos incisiones, introduzcamos los instrumentos con los que vamos a utilizar para la operación y en estas pantallas podemos proyectar todo lo que se está pasando en tiempo real en los procedimientos. El especialista realiza su procedimiento quirúrgico en forma de estas pantallas, digamos que podemos tener conexión nacional e internacional, podemos operar, podemos educar y podemos transformar. Y podemos hacer obviamente el tema de conferencia en vivo y en directo con otros países o nacionales. De esta manera también identificamos todas las en la fe de energía, de todas las tecnologías que tenemos. Esto es para realizar cortes e incisiones que no van a realizar lesiones en el paciente, lo cual va a permitir una seguridad en el paciente que ingresa en nuestro futuro. Nuestra máquina de la especie, la última tecnología.